En Conecta impulsamos la empatía y la prosperidad compartida, promoviendo el crecimiento económico y la equidad de los pobladores de los municipios y departamentos en los que tenemos presencia. Fieles a nuestro proceso para el relacionamiento social, durante el último año promovimos espacios permanentes de diálogo social a través de nuestro equipo multidisciplinario, considerando las particularidades de cada una de las comunidades, los aspectos culturales, el idioma y tradiciones, con la finalidad de promover la inclusión y la participación de las partes interesadas presentes en el territorio, contabilizando en el último año 1.193 reuniones con integrantes de comités de desarrollo comunitarios y departamentales. Además, beneficiamos a más de 6.200 personas a través de los proyectos de valor compartido como mejoramiento de calles y centros educativos.